Desnúdate, nadie está viéndote Ella de una captó mi atención en un dos por tres Recorrí su piel, tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara No se sabe quién, quién Porque tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los pesos son de novela Ella en mi territorio invade No es que lo haguen la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Porque tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los pesos son de novela Ella en mi territorio invade No es que lo haguen la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Baby, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que causó? Que tapara tus lágrimas con gafas de sol Baby, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que causó? Que tapara tus lágrimas con gafas de sol Baby, ¿qué pasó? Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el bien de dominar Una abusadora Ella como sabe te devoro Y si no tienes esperguencia te enamora Una especialista A la que te ponga ya la vista Malas de quicera, uno mensurista Que si es maliciosa Yo que la trate como una diosa Me engaño y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos con la mujer mega aldea Presea, dale, presea Que papo solo ahorita escucha a Inger de aldea Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevo, mamá Presea, dale, presea Ahora to' se rosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me seré que te debes a alguien Y tú fallaste Pero que es tarde Y tú fallaste Pero que es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, lo que pasó Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Ah, ah, dale mambo Ah, dale mambo Looney Tunes Son cosas que pasan en el barrio fino Tunes Son cosas que pasan en el barrio fino Gracias por ver el video.